Estamos de regreso. Como le decía a usted, desde San Luis de la Paz, desde Misión de Chichimecas, vienen con nosotros tres personas, la señora Dolores Mata, la señora Narcisa Ramírez y el señor José Luis Rivera, Juan Luis Rivera, perdón, por un problema, un problema que queremos arrojar luz sobre él aquí, que es un conflicto de tierras. De tierras, efectivamente. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos aquí a la revista de La Una. No sé quién nos… Gracias, señora. La señora no habla español, habla… el idioma es… Chichimeca. Chichimeca. Poquito hablo. Poquito. Pero aquí le van a ayudar a traducirla. Así es. Dolores, ¿cómo empieza este conflicto? Mire, este conflicto… Primero, buenas tardes a todos, ¿verdad? Gracias. Gracias por ese espacio que nos están brindando, ¿verdad?, para exponer este grave conflicto social, ¿verdad?, que se viene llevando desde el 2002, donde desafortunadamente, por medio de… en Guanajuato, son dependencias de gobierno, este… vamos a decir que… ejidales. Ejidales. Ejidales, sí. Ajá. O sea, de… Tribunal Agrario, este… les hace entrega a los… abren una jurisdicción voluntaria, ¿sí?, un grupo de comuneros de misión de Chichimecas, donde ellos le piden, este… al Tribunal Agrario que les haga un reconocimiento de 500, 30 hectáreas, ¿sí?, de tierras que supuestamente para ellos no tenían dueño, ni un título como este que aquí presento, ¿verdad?, títulos, donde acreditáramos nosotros, o sea, ¿dónde…? O sea, ¿esas tierras sí tenían dueño? Tienen dueño. Y estos comuneros dicen que no tienen dueño. Ellos, a base de mentiras, obviamente bien asesorados, pues me imagino que por una persona que conocía mucho, ¿verdad?, un viván, vamos a decir, ¿verdad?, este… pidieron que les hicieran el reconocimiento de 500, 30 hectáreas. Se las hicieron, este… se las reconocieron sin tomarnos en cuenta todos, porque nosotros también somos chichinecas. O sea, ¿nadie les avisó a ustedes? Nadie nos tomó en cuenta. Realmente, para nosotros eso ha sido algo devastador, porque realmente nos están arrebatando lo poco que tenemos, que es el patrimonio de nuestras familias. Entonces, aquí el compañero, este, Juan Luis Rivera Mata, su familia, la señora Narcisa Ramírez Chavero, están padeciendo también de la misma forma. Yo estoy hablando en este caso, en… con mi papá está muy delicado de salud, realmente él no puede acompañarnos, pero es tanto la impotencia, el coraje. ¿12 años ya con el problema? Realmente, ya son 12 años. ¿Y ustedes están fuera de estas tierras en este momento? ¿No las pueden trabajar? No nos dejan, realmente. ¿Ellos sí las están trabajando en otro grupo? Tampoco, tampoco. Realmente ellos pidieron esas tierras, pero diciendo que las querían para cultivarlas para sus familias, cuando realmente todo eso es una real mentira. Y es lo que siempre le hemos hecho, saber a las autoridades de una forma y de otra, que vayan a investigar. Las palabras se las lleve el viento, ¿verdad? ¿Con quiénes se han dirigido en estos 12 años? Realmente, pues, ¿con quién no? ¿Con todos? ¿Con presidentes municipales, gobernadores? Presidentes, gobernadores, de tenencia de la tierra. Bueno, hace poco hicimos una manifestación en Guanajuato, donde hipócritamente nos atienden muy amables y todos nosotros pidiendo auxilio. ¿En qué dependencia, Dolores? En Palacio de Gobierno. ¿Quién nos atendió ahí? Nos atendió el señor Jaime, es asesor jurídico del gobernador. Así es, efectivamente. O de la Secretaría de Gobierno, probablemente. Claro. Realmente… Pero no un funcionario de otro nivel, no un secretario, un subsecretario. No, realmente nada más él nos atendió, ¿verdad? Les hicimos llegar una petición, donde pedimos nosotros, urgentemente a las autoridades competentes, que se acerquen a misión de Chichimecas, hacer una investigación a fondo, qué es lo que realmente las autoridades hicieron al entregar esas tierras y qué hicieron las personas que las recibieron realmente con esas tierras. A ver, platíqueme de eso. O sea, ¿cuántas gentes están afectadas en este momento? ¿Qué han sido desplazadas de poder usar estas tierras? ¿Cuántas familias? Son muchas las familias, alrededor de unas 100 familias, quizás. Desafortunadamente, no todas hablan por el temor a las represalias, por parte de esos comuneros. ¿Todos habitan la misma comunidad? Todos somos… Los dos grupos, digamos, que se ha dividido la comunidad en dos grupos. Así es, estamos en la misma comunidad. ¿Y ha habido algún tipo de violencia o enfrentamientos? Muchos, muchos. Realmente han sido actos hasta sangrientos, y desafortunadamente ni Ministerio Público, ni Derechos Humanos, ni Presidente de la República, ni Presidente Municipal, ni Presidente Estatal. Ninguna dependencia de gobierno, que realmente son los que gobiernan las tierras, ¿verdad? O sea, ellos son los únicos que tienen la obligación, el deber de poner en orden. Nunca han hecho nada. ¿De conciliación o de ver la posibilidad de que este conflicto, no sé, que se partan las tierras y que una parte se quede con un grupo y otra parte con la otra? ¿Tampoco se ha visto esa posibilidad? Ahí sí hay un grave error, ¿verdad? Es, por ejemplo, yo, dígame usted, si yo fuera a que usted me diera la mitad de su casa, siendo usted su único patrimonio que tiene para su familia, ¿aceptaría dármelo? Es difícil. ¿Y más? ¿Para qué? ¿Ellos no tenían derecho a nada, el otro grupo? Realmente no, porque nosotros somos pequeños propietarios. No es un ejido. No, es un grave error ahí. Ellos hacen creer que es un ejido, pero realmente es una pequeña propiedad. Ellos realmente, esos terrenos que pidieron. ¿Hay una parte de la misión que sí es ejido? Sí, pero eso está aparte de lo que es la comunidad. Ahí somos alrededor de 5 mil familias y les dan esas tierras a un grupo de 120 comuneros, donde realmente esos 120 comuneros nada más son unos cuantos charlatanes, unos cuantos ladrones, que realmente se reparten las tierras para venderlas. ¿No habrá el interés de alguien que se las quiera comprar y hacer ahí algún tipo de desarrollo? Pues hay muchísimos, porque todo San Luis de la Paz ha comprado en misión de Chichimecas, de ranchos, de la sierra, de diferentes lugares han comprado ahí. Prácticamente sí hay muchos intereses por parte de los fuereños hacia la tierra, que son los que se están llevando la mejor parte. Nosotros como comuneros, digo comuneros porque también somos de la comunidad, somos nativos, ahí nacimos, ahí crecimos, tenemos nuestras raíces ahí, nuestros ombligos, vamos a decir verdad. Y hasta el momento realmente nos duele, nos da tristeza, porque en nuestra nación chichimecadesa ya no existe nada. Ya ellos se encargaron de despilfarrarlo completamente. Definitivamente sí, ya se dividió por completo. Ahora hasta los niños en las escuelas hay la discriminación, el bullying, por parte de los niños de esas gentes a los niños de nosotros, que porque tú eres hijo del ratero, que porque tú eres hijo de no sé quién, cuando realmente es algo espantoso. ¿Esto no existía antes de que ocurriera esta partición? Realmente no existía hasta que llegó esa jurisdicción del 2002, cuando Aurelio Quevedo Torres, que era el delegado, el delegado de la comunidad en esa fecha, que ellos fueron los que promovieron, Elías Quevedo Mata, Aurelio Quevedo Torres y otros vivales. Realmente también por parte del CDI, yo sí recalco, hubo mucha, vamos a decir, protección por parte del CDI, pero a ese grupo, a ese grupo solamente. El CDI es el Comisión de Desarrollo Indígena del Gobierno Federal. Así es. En ese entonces estaba... Que sigue existiendo con ese nombre. ¿Y ustedes recurren a ella? Aurelio Sigala. Sí, pero pues obviamente que a nosotros... ¿Ven el favoritismo hacia el otro lado? Efectivamente, efectivamente. Y tal parece ser que no hay quien... Entonces hay intervención de funcionarios federales propiciando esta división y este despojo, ¿no? Pues... Sí, sí, por favor, adelante. Juan Luis. Sí, sí, este... Pues, haciendo un poquito de historia, ¿verdad? Rapidito. El pueblo de San Luis de la Paz se funda en 1592. Hay una cédula real en donde se le dota a los naturales, ¿verdad? Por Luis XIV, por eso San Luis de la Paz y por el Tratado de Paz que se originó allí. Posteriormente las cédulas... Porque nunca pudieron vencer a los chichimecas. Exactamente. Hubo que hacer la paz con ellos. Así es. Entonces la gran chichimeca pues abarcaba la parte septemprana de la República Mexicana. Fue un concentrado. Llegaron las cédulas verenales y al igual, pero ya desde ese tiempo el rey dotó de tierras a los naturales. Ya se definió una extensión de tierras. Posteriormente en el gobierno de... En 1917 se promueve en la Cámara de Diputados un proyecto de ley en donde se le reconociera ya más directamente a los naturales. Y es allí que nuestros parientes buscan tener un título que acredite, ¿verdad? La señora tiene, mi compañera tiene, nosotros tenemos también, ¿verdad? Que es lo que nos acredita y que a la fecha seguimos pagando en catástrofe municipal. Bueno, entonces estos señores forman ese grupo que mi compañera está mencionando, ¿verdad? Y promueven esa jurisdicción voluntaria. Pero aquí hacemos un... Como si fueran tierras que estuvieran... Abandonadas libres. Diciendo que todo el tiempo... Y ustedes las trabajaban. Así es, estábamos al pendiente de ellas, nuestros familiares, mi abuelo, mi madre, nosotros. Todo estaba perfectamente. Había un sistema de usos y costumbres en donde una línea de piedras, una línea de nopales, cardones, se respetaba. Inclusive si no había nada. Aquí dice, los ancianos, aquí es de fulano, aquí es de sultano, aquí es de perengano. Y así se respetaba. Pero claro, entonces se promueven, estos señores se juntan y hacen un estudio en donde determinan que en ese entonces la misión de Chichimeca se conformaba de 840 familias. Ellos hacen hincapié en que todo el tiempo han estado utilizando las tierras para sus pequeñas parcelas, sembrando maíz, frijol, uva. Cosa que en realidad no es cierto. El terreno en misión de Chichimeca es altamente de tepetate, ¿verdad? No hay capa donde se establezcan parcelas. Las parcelas están en el ejido, ¿verdad? En donde en el veintitantos se da la dotación del ejido. En el treinta de tantos la ampliación hasta llegar a tres mil y tantas hectáreas. Bueno, así ocurre y el gobierno atrae a Procede, entra a Procede, ¿verdad? Programa de Certificación de Derechos Agrarios. Pero Procede no interviene, no debe de intervenir en comunidades indígenas. Está elaborado para ejidos, para personas ejidatarios. Recuerdo allá en aquel tiempo en donde el ejidatario no sembraba su tierra a tres años y se le quitaba y se le pasaba a otra persona. Pero ahora, con la reforma del artículo veintisiete, cada ejidatario tiene su título. Bueno, pero entonces Procede, entra aquí, lo aceptan. Este grupo, ¿verdad? Y llegan, estas tierras están abandonadas. Estas tierras también, y así todas las de nuestros antepasados. Y el magistrado, obviamente todos los gobiernos, federal, estatal, municipal, local, firman. La CDI, Procuraduría Agraria, el RAN, todo el mundo firma. Y no se hace un estudio verdaderamente, que a la fecha carece. ¿Ustedes no tuvieron la oportunidad de defenderse? No. ¿Eso yo acabo en oficinas en la Ciudad de México? Se promueve en el 2002, sale en 2000 la resolución. En el 2004, ellos entran a ejecutar, tumbando, destrozando, arrojando a la gente de allí, no permitiéndonos ya entrar. Y si vamos y construimos, vienen y tiran. Es una situación muy fuerte, muy fuerte. Tememos por nuestras familias, por nuestras esposas, hijos. Y escudándose en que son 112 gentes, pero mencioné que 840 familias. Y adjudican a 112 comuneros, cuando son 840 familias. Su jurisdicción voluntaria es bien clara. Se les otorga las 546 hectáreas, después de que pasa, procede y delimita, a la comunidad de misión de Chichimecas. No dice a fulano, sotano, mangano. No, no señor. Después, por allí, menciona que se ponen a la vista los estudios de procede, para que todo el mundo los mire. Y no fue cierto. Y bueno. ¿Y ustedes metieron algún tipo de asistencia jurídica? ¿Contrataron a algún abogado? Hasta ahorita se han abierto juicios en el Tribunal Agrario, ¿verdad? Y están en proceso. O sea, no están en defensión. Todavía podrían apelar o acudir a algún tipo de instancia. Ya aquí mis compañeras ya tienen adelantado su escrituración, inclusive, de sus terrenos. Pero, pues bueno, de todos modos, las tierras indígenas tienen el carácter de inembargables, imprescriptibles, inalienables. Déjenme preguntarles una cosa que, bueno, no tiene mucho que ver con esto que me están planteando. Pero en Guanajuato, el gobierno del estado, ¿tiene algún tipo de política para contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas? Tomando en cuenta, además, que realmente no somos un estado que tenga una gran cantidad de comunidades indígenas. Están muy localizadas. ¿Hay algún tipo de ventanilla a la que ustedes pueden acudir aquí en el gobierno de Guanajuato? Pues, como nos hemos estado moviendo, ha sido que se echan la bolita unos a otros. O sea, no hay una especialización. Realmente. Tenencia de la Tierra nos dice que es porque la de agraria nos llama a conciliación ofreciéndonos un lote. En mi caso son cinco hectáreas y media. Nos ofrecen un lote de diez por veinte. Caray, es una burla. Llegamos precisamente a la emisión, al gobierno del estado, y el secretario de gobierno se compromete a intervenir en nuestro problema. Ayudarnos. Pero después dice que el estado no puede. Que el estado se declare incompetente. En San Luis de la Paz, nuestro presidente municipal, Timoteo Villa Ramírez, al igual nos comenta que no es de su facultad, que tiene un bufete jurídico. El bufete jurídico, vamos, y que es un problema agrario. Caray, es nuestro gobernador, es nuestro presidente, somos sus defendidos. Sí fue campaña a pedirles el voto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese lo hicimos saber que cuando fue a campaña le dimen nuestro voto. ¿Y en el gobierno federal qué han intentado ya? Pues igualmente, el no al gobierno federal, hasta ahorita, pues, este, no hemos, no, no, no. Hemos metido denuncias con Profepa, pero igualmente... ¿Potección al ambiente? Protección al ambiente por la destrucción de toda la flora, ¿verdad? O sea, estos comuneros que tienen estas tierras, ¿están afectando el medio ambiente ahí también? Pues, nosotros tenemos conservadas nuestras tierras, este, con toda su flora, y ellos llegaron a tumbar, quemar. ¿Para hacer qué? Para dividir, ¿ya? En lotes y venderlos a una cantidad de irrisores, desde dos mil pesos. O sea, no quieren la tierra para trabajar, sino para venderla. ¿Ya se ha vendido? ¿Estas 500 hectáreas ya se han vendido? O sea, ustedes ya, si recuperan algo ahorita, ya no tienen todo. Mis tierras están todas zanjeadas con cal, hay construcciones de mampostería, ¿verdad? Entonces, bueno, comuneros para trabajar la tierra en común, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál tierra? No, es otra idea. Es otra situación. Probablemente ya se estén financiados por lotificadores que lo que quieren es usar la tierra para construir. Así es. Oigan, pues vamos a seguir atentos al tema. Muy bien. A través de Ernesto Méndez, nuestro corresponsal allá en San Luis de la Paz. Y, por supuesto, cuando quieran volver, vamos a preguntarle a nosotros también a las autoridades que está pasando ahí con la Comisión de Chichimecas. Hacemos un llamado a la voz pública solicitando el apoyo ante la dependencia que tenga la facultad de ayudarnos. Igualmente, ustedes... ¿Se han acercado sus diputados? Las gracias. Sí, sí, hemos por ahí tenido una plática. ¿Y qué les dicen? Nos han ofrecido apoyo, hemos visto senadores anteriormente. Ahorita estamos, vamos a ponernos en contacto con la diputada Petra Barrera. Esperamos que ella nos ayude. Que ella conoce la problemática. Sí, así es. Y ya va a acabar su diputación pronto. Mi compañera, Antena. Sí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos puede traducir, Dolores, por favor. Claro que sí. Aquí la compañera está haciendo del conocimiento, ¿verdad? Este primero dice que gracias por el espacio, la oportunidad que le dan de manifestar, ¿verdad? Tanto dolor, tanta tristeza que ella siente por tanta humillación que ha tenido hacia su persona, hacia sus familias, hacia su tierra, ¿verdad? Lo que viene siendo lo único que tiene para sus hijos, ¿verdad? Dice que le pide de todo corazón a las autoridades competentes que tengan que hacer su trabajo, que lo hagan, porque realmente ella está delicada de salud. Que también habla por su compañero Antonino, en este caso es mi papá, que está en el hospital, ¿verdad? Que ya está, pues sí, gravemente delicado, está enfermo ya de la diabetes y que ellos ya no están para andar en esos juicios agrarios, que realmente ella lo que pide es que si la tierra, como claramente dice, especifica en la jurisdicción voluntaria que son tierras inalineables, imprescriptibles, inembargables, que hasta donde ella entiende, ¿verdad? Que esas tierras sí se las dieron a esas personas, pero que si resulta un dueño se las tienen que entregar, ¿verdad? Ella le hace un llamado. Las tienen que devolver. Así es, le hace un llamado, en este caso a la Procuraduría Agraria, ¿sí? Que haga su trabajo, que realmente la resolución que está por salir de ella y del señor Antonino, que salgan conforme a derecho. Conforme a derecho, que no se dejen llevar por esas personas malintencionadas. Que primero investiguen antes de que tomen una resolución, pues en contra de nosotros, ¿verdad? Que vayan a la comunidad y que investiguen qué hicieron como autoridades, a quién les entregaron las tierras y para qué quieren las tierras. ¿Cuándo se resuelve este juicio? Es lo que ella dijo la señora Narcisa. Ella está por salir. De hecho, ya el mes pasado tuvieron la última audiencia, donde ya fue desahogo de pruebas, creo, ¿verdad? Y donde creo ya está para resolución la de ella, el del señor Antonino, de igual forma. De igual forma ya en este mes también ya se llevó la última audiencia y ya están por dar una resolución. De hecho, ella dice, ¿verdad?, que no permitan que nos sigan destruyendo, en este caso a nosotros, que somos los afectados, que investiguen las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Señora Narcisa, muchas gracias. Gracias por dejarnos oír esa voz y ese lenguaje, que no debe de perderse en Guanajuato ni en México. Yo voy a continuar. Vamos a seguir atentos a lo que pase en Misión de Chichimecas, ahí en San Luis de la Paz. Gracias, Dolores, también. Gracias a ustedes por invitarnos. Regresamos en un momento más. Gracias. Gracias.